Patrona de los ancianos y de quienes se dedican a su cuidado, Santa Teresa de Jesús Yorné de Ibarz nació en Lérida, España, el año 1843. De devota familia, rica en vocaciones religiosas y habiendo estudiado para ser profesora, luego de graduarse colaboró un tiempo con su tío, el Beato Francisco Palau, fundador de las Carmelitas Misioneras. Tras haber experimentado la vida religiosa junto a las clarizas de un monasterio de Burgos, conoció en la ciudad de Barbastro al Beato Saturnino López Novoa, quien junto con otros amigos sacerdotes se dedicaba al cuidado de los ancianos abandonados y descubriendo así el camino por el que Dios la llamaba, fundó en 1873 la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados, la que a la muerte de la santa tenía 103 casas para ancianos en España y América. Murió en la ciudad de Valencia, en España, el 26 de agosto de 1897.